Pero bueno, vamos a empezar esta noche con la temporada del año 2011 y la reina de nuestro quinto aniversario, la nicaragüense Nastasha Bolívar. Vamos a darle la bienvenida y le vamos a mandar besos. Hermosa como siempre, Nastasha. Qué bella. Hoy te pusiste bonita. Hoy me bañé, te dije porque me dijeron que Julián Gil vos quería. Hay muchas cosas que hablar de ti, Nastasha, de tu temporada, pero antes de eso a mí me gustaría que te pongas cómoda y que nos acompañes a repasar tu año en nuestra belleza latina. Mi nombre es Nastasha Bolívar, tengo 22 años. Yo represento a la mujer nicaragüense. Me he dado cuenta cuando llegué a nuestra belleza latina que yo nací para trabajar en este mundo. En todo esto, en la televisión, las comunicaciones, en modelar, en la pasarela, todo, todo. A mí me encanta. Yo me estoy poniendo todo mi corazón cada vez que me monta esta tarima. De verdad que me estoy contenta. La Natasha que llegó a NECESA no es diferente a la Natasha que se va ahorita. Eso es algo que yo quería hacer, seguir siendo la persona que yo soy todos los días. Siempre me sentí como una reina en este concurso. Cuando te propones a algo, no importa lo difícil que es, puedes lograr tus sueños. Nunca me imaginé llegar hasta el final, pero haberlo logrado, me recuerdo que la esperanza es lo último que se pierde. Todo lo que he hecho se lo dedico a mi familia. Y la nueva reina de nuestra belleza latina 2011 es Nastasha Bolívar. ¡Felicidades, Nastasha! ¡Felicidades, te has convertido en nuestra nueva reina! Mi reina ha estado lleno de momentos múnicos. Ha sido un año de aventuras, experiencias y aprendizajes. Le agradezco mucho a Dios el haberme dado la oportunidad de disfrutar de este capítulo que cambió mi vida para siempre. ¡Felicidades, Nastasha! Yo creo que es inevitable, inevitable no emocionarse, ¿verdad, Nastasha? Claro, no, total, uno como que ve eso y ve lo tanto que he crecido y lo orgullosa que siento ser la mujer que soy hoy, y gran parte de eso fue nuestra belleza latina, por darme esa, por abrirme la puerta, por armarme tal como soy, ser gringa, latina, whatever, con mi Spanglish, pero I've learned so much, he aprendido, he aprendido tanto y me siento tan orgullosa con, como dije, con la mujer que soy hoy. Por eso digo yo que fue mi destino, ganar nuestra belleza latina ese año, Diosito ya lo tenía para mí y siempre se lo digo, cuando es para uno, es para uno. También nuestra belleza latina pues fue prácticamente, quizá de alguna manera lo que te motivó o la plataforma que te llevó a representar a tu país en Miss Universo, ¿cómo fue eso para ti también? Me imagino que una experiencia que por lo menos yo soñé. Realmente después de nuestra belleza latina yo sentí mucho apoyo, pero no como el apoyo de todos mis nicaragüenses, me apoyaron, ellos se sentían tan orgullosos de mí porque fui la primera reina internacional ahí en nuestra belleza latina, y cuando sentí ese apoyo yo dije me tengo que acercar aún más a mis raíces nicaragüenses, o sea me mudé para Nicaragua, participé en Miss Nicaragua, gané Miss Nicaragua, me fui para Miss Universo que sí fue un sueño hecho realidad estar en ese escenario y llegué a un top y gané traje nacional, así que estoy en la historia de Miss Universo y donde sea en parte del mundo yo voy a llevar a Nicaragua mi corazón forever. Muy bien, muy bien, y bueno, indudablemente has llevado muchísima, muchísima felicidad a tu país, pero nos gustaría saber qué estás haciendo ahora y cuán importante fue tu paso en nuestra belleza latina para lo que estás haciendo ahora. Ahorita, gracias a Dios, estoy con mi propio show que se llama Latinx Now, después de ganar nuestra belleza latina a mí me criticaba mucho por ser muy gringa, por no hablar bien el español, y eso a veces como que yo me entraba una mini depresión diciendo, sí, that sucks, I don't know how to speak it right, no sé hablar el español muy bien, así que yo me siento como parte de, como un líder en un nuevo camino para todos los latinos americanos. Totalmente, tú estás marcando pues una línea para todos ellos para que puedan seguirla, así que te lo agradecemos de antemano, Nastasha.